¡Ja! 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 Vienes a mi casa a buscar otra Teresa Te interno si encuentre menos cerveza Vamos a los puertos para darme cabeza Voy a escogerte en el lado de la mesa ¡Ja! 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 ¡Pienso mi cuantos como una picha loca! ¡En este vestido parece una boca! ¡Oye, esa rola! ¡Esta es la roca! ¡Esta es el ritmo de pulo a boca! Mijas, mijos, primas, primos, mamis, papis Check this out right here, yo ¡Ja! 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 ¡Oh, dude!